Lucha Lucha A ganar dos desayunas y sin límite de Diego Como capitán de la mezquina retadora Integrante de el clan En medio de la lucha libre CIVIL DE VEL VEL Como capitán Verán esquina de los actuales Campeones Mundiales de Dios Los integrantes del Consejo Social El ganador De otro nivel Último Que BUENO Revenido a este encuentro El Internacional Edgardo Cuero Proyecto Lucha ¡Gracias! 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 ¡Sorra! ¡Sorra! ¡No te lleves! ¡Sorra! 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 ¡No te lleves! ¡Sorra! ¡No te lleves! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Los ofensores de este mundo y se convierten en los nuevos campeones mundiales de Río Este versión 2º mundial, ¡Vamos! ¡IVA! ¡Vamos! 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 ¡Yisinyabré! ¡Vamos!